¿Qué es el simposio de Punta Cana? El simposio de Punta Cana es una idea muy interesante. Es la primera vez que vamos a organizar un congreso, un evento del segmento anterior, específicamente en cirugía del cristalino, donde vamos a discutir con un grupo de invitados muy especiales lo más avanzado en cirugía del cristalino hoy. Vamos a intentar asociar estos avances con discusiones y al mismo tiempo de ser un evento con mucha actualización, vamos a recordar las cosas básicas y cuáles son los caminos que se ven en el futuro próximo y cómo hacer para integrar más la región del Caribe y de Centroamérica en esta temática. Esperamos que todos nos apoyen con su presencia porque no solo el congreso tiene una temática muy buena, como también el local es excelente para pasar unos días de descanso. Les esperamos a todos allá.